Medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial. La apuesta de la industria andaluza por la eficiencia energética. La Agencia Andaluza de la Energía. El desarrollo económico y social de Andalucía está ligado inevitablemente a la energía. El importante crecimiento económico que estamos viviendo en los últimos tiempos conlleva un considerable aumento del consumo de energía, que implica también un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Agencia Andaluza de la Energía quiere conseguir un desarrollo energético sostenible que integre de forma equilibrada el desarrollo económico, social y ambiental. Para ello, es necesario implantar un nuevo modelo energético que fomente el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía, así como la sustitución paulatina de las fuentes de energía convencionales por otras de naturaleza renovable. Andalucía está dotada de suficientes recursos naturales, sol, viento, biomasa, para lograr este objetivo. La Agencia Andaluza de la Energía es una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Nace con la misión de desarrollar las políticas en materia de energía de la comunidad autónoma andaluza. Entre sus objetivos, además de fomentar el ahorro y la eficiencia energética, se encuentran el mejorar la calidad de los servicios energéticos, desarrollar las infraestructuras de generación, transporte y distribución de energía y conseguir la máxima autonomía energética de Andalucía. Asimismo, la Agencia es la encargada de promocionar el uso de energías renovables y las tecnologías de cogeneración, sirviendo de unión entre los centros de investigación, las empresas y los ciudadanos para apoyar las actividades de I más D más I en materia energética. La Agencia Andaluza de la Energía gestiona los incentivos que en materia energética concede la Junta de Andalucía, sirviendo de vehículo de información y concienciación sobre la importancia de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. La apuesta de la industria andaluza por la eficiencia energética. El sector industrial es el segundo más consumido de Andalucía, del orden del 35% de todo el consumo tiene lugar en la industria. Las industrias presentan un consumo muy intenso de energía en comparación con otros sectores y aunque en el pasado han realizado muchas mejoras energéticas, pues sigue habiendo un potencial aún residual o remanente que es del orden del 10%. Y la verdad es que los centros siguen apostando por el ahorro y la eficiencia energética y de hecho en el año 2006, con el desarrollo del ahorro de incentivos, pues en el área industrial se han incentivado 123 proyectos energéticos con una inversión desembolsada por parte de los centros de más de 147 millones de euros y el ahorro obtenido, que es principalmente el parámetro que nos vale, ha sido muy importante porque hemos conseguido ahorrar más de 134.000 TEP comparado con el consumo de la industria, pues es del orden del 3%, que es un valor muy importante a la hora de tener en cuenta en los parámetros de toda Andalucía. El objetivo de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los centros industriales es obtener un rendimiento energético óptimo en el proceso, sin disminuir la productividad o la calidad del producto. Una buena práctica para la implementación de mejoras en una industria es la realización de una auditoría energética previa, adaptada a la realidad productiva de la empresa, que permita conocer cuándo, cómo y dónde se consume la energía y detectar las posibles mejoras. La realización de esta auditoría y las posibles medidas a implantar son incentivadas por la Agencia Andaluza de la Energía. Las medidas de ahorro que se pueden introducir en el sector industrial se clasifican en dos. Medidas de tipo horizontal o genéricas, para cualquier tipo de centro o de proceso industrial, y medidas de tipo vertical, que son específicas para cada proceso productivo. Entre las medidas de ahorro de tipo horizontal, aplicables a cualquier industria y que son incentivadas por la Agencia Andaluza de la Energía, destacan las siguientes. Instalación de motores eléctricos de alto rendimiento, instalación de variadores de frecuencia en bombas, ventiladores, compresores de aire, compresores de frío, etc. Instalación de sistemas de cogeneración, diversificación de fuentes de energía convencionales, es decir, derivados de petróleo por biomasa o gas natural, y la recuperación de calores residuales, entre otras. Otras actuaciones que se pueden llevar a cabo son la sustitución de luminarias y lámparas por otras más eficientes y el uso de energías renovables. Respecto a las medidas de ahorro de tipo vertical, estas tienen relación con la mejora de los procesos a través de la modernización e innovación tecnológica. Así, se puede mejorar la distribución de aire caliente en secaderos de ladrillos, sustituir líneas discontinuas por líneas continuas en extractoras de aceite de orujo o en cerámicas, mejorar el proceso de enfriamiento del clinker y del precalentamiento de la materia prima en hornos de cemento, etc. La implementación de medidas de ahorro y eficiencia energética permite disminuir el consumo de energía, lo que implica la reducción de costes, el compromiso con el medio ambiente y la mejora en la imagen de calidad empresarial. En la fabricación de papel, el coste energético supone un porcentaje alto del coste total del producto. Por lo tanto, todo lo que suponga un ahorro en dicho coste energético se transforma automáticamente en una disminución de costes de la planta y, por lo tanto, una mayor competitividad de nuestro producto en el mercado. Fundamentalmente, han sido medidas de dos tipos. Una, que han conllevado una mayor concienciación del personal y que hacen referencia fundamentalmente al apagado del alumbrado, a la eliminación de fugas de aire, al poder temporizar alumbrado de naves y demás. El otro grupo de acciones hace mayor énfasis en el ahorro del proceso y, fundamentalmente, son la sustitución de motores de mayor eficiencia, la colocación de economizadores en la caldera, la incorporación de un secado más eficiente del aire de planta y, sobre todo, la sustitución de la campana de secado de la máquina de papel. Hasta la fecha, hemos consolidado un ahorro de un 15% de la energía, que conlleva un 15% en la factura energética de la planta. Pero, además, tenemos una fuerte concienciación del personal y una gran cantidad de aportación de ideas que, a buen seguro, van a llevar a largo plazo a seguir avanzando en el ahorro energético. Las medidas que hemos llevado a cabo han supuesto una mejora de la eficiencia y de la competitividad de nuestra fábrica y que han logrado que nuestro producto sea más competitivo en el mercado.